Música Entendemos por brecha salarial la diferencia que la diferencia de salarios entre mujeres y hombres por trabajo igual o de igual valor. Es decir, la idea sería que, o es una variable o un indicador muy significativo de que las mujeres como tales, como grupo, no individualmente, por el hecho de serlo, ganan menos que los hombres, que por el hecho de serlo también ganarían más por trabajo de igual valor. La brecha salarial constitueix dins del que anomenem violències, també és un tipus de violència. El fet de pagar menys a una dona pot provocar situacions d'estrès, problemes de salut, baixa autoestima, o sigui, té un impacte molt directe en la salut de la dona. No només és un tema econòmic, també és un tema de salut, perquè té un impacte directe contra la dignitat d'aquesta persona. Les mujeres, por el tipo de estudios que hacen, por también el tipo de empleos que encuentran, por la restricción muy fuerte, la barrera que supone el cuidado de los hijos y de los dependientes de los que hablaré luego, porque pueden, sobre todo en los países pobres, pueden dedicar menos años a sus estudios, no tienen dinero para pagar estudios superiores, o la familia no les dedica el dinero que dedica a los hijos. Por todas estas razones, tendemos a concentrarnos en los sectores menos cualificados y peor pagados. ¿Quién define lo que es trabajo cualificado? ¿Y por qué decidimos, por ejemplo, que para limpiar una casa podemos pagar solo 8 euros a la hora? O por cuidar niños, que en teoría es un bien tan preciado, cuidar a nuestros hijos, que demos lo mejor para ellos. ¿Por qué decidimos que eso es trabajo no cualificado? Hemos de hacer un trabajo para la diversificación. Hemos de conseguir que las niñas, las jóvenes, se imaginin a ellas mismas en professions como la tecnología, la ciencia, todo lo que es el paradigma del nuevo tiempo que nos ha de llegar, que está muy relacionado con la tecnología, con la técnica y con la ciencia, evidentemente, y donde tenemos muy pocas mujeres en estos momentos. Y al mismo tiempo, hemos de incorporar hombres en todos los ámbitos que ahora mismo están feminizados. Las mujeres entramos en el mercado de trabajo con una mochila muy fuerte, que es que nos ocupamos masivamente, mayoritariamente, del trabajo de cuidado. El trabajo de cuidado, que incluye el trabajo doméstico, el cuidado de los niños, de los dependientes, de los enfermos de la familia, etc., aunque la tasa de natalidad ha descendido, el trabajo de cuidado ha aumentado. Cuando tienen criaturas pequeñas, sobretot, tienen que hacer la doble jornada, que es trabajar, y además, hacer la jornada de casa. ¿Això qué quiere decir? Que las frena a poder participar, seguramente, también en actos informales, que son enormemente importantes, para poder ascender a la escala de la organización. No hay que ir al trabajo al tiempo parcial, hay que ir al reparto de tareas igualitario entre los adultos, y exactamente igual ocurre con el permiso parental. No tiene que haber un permiso maternal diferente del parental. Los dos padres son padres iguales, y los dos se tienen que ocupar iguales. Las donas no están en lugar de decisión, que es donde se cobran los mayores sus, y cuando están, también cobran menos. Estudiar por qué se produce eso, y por qué explicaba el techo de cristal, fue muy interesante, porque nos dio una visión más compleja del mercado de trabajo. Esta visión muy simplista, de que uno estudia, se cualifica, pide un empleo y te lo dan, pues sabemos hoy que así no funciona. El salario no es un pago objetivo, neutral, de algo que el mercado asigna, oferta y demanda. El salario es una construcción política, cultural y social, y el salario refleja una correlación de fuerzas. En el momento que yo tengo más poder, yo negocio unas condiciones mejores. Necesitamos cuotas que garantequen que a igual nivel de experiencia de formación, las donas están siendo seleccionadas hasta que haya un equilibrio. La paridad significa 40% mínimo de un sexo y 60% máximo de un otro. No es que las donas no siguin volgudes, a las donas hay muchas actitudes positivas hacia ellas, esto es evident, pero si ella pasa estos límites será mal conceptuada. Pero si no los pasa, también, porque aquello que ella es no está bien conceptuado para desarrollar tareas que son pensadas, que han de desarrollar los hombres. Nosotros podemos entrar en el mercado de trabajo con la misma cualificación, con un montón de años de estudio, súper bien preparadas, con mucho deseo de tener un trabajo lo mejor posible, sin cargas familiares o compartiendo las cargas familiares, y aún así encontrarnos con empresarios que nos discriminan. Ya en el món liberal hi ha una competencia brutal que em sembla que no és necessària perquè funcionem perfectament bé la societat i que no, per tant, no vol dir que sempre les dones s'hagin d'ajustar a un patró masculí, ni molt menys. Jo el que reivindico no és que elles s'ajustin amb això, sinó que canviï la manera de funcionar de la societat en aquest sentit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!